Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Cori y el día de hoy chicos estamos nuevamente con un juego de terror. Hoy voy a ir de campamento con Luki, así que vamos a comenzar. Aquí es el campamento, wow. Oh mira, vamos a meternos a esta cabaña. Listo chicos, wow, esta es nuestra cabaña Luki, está bien padre, ¿verdad? Está muy padre, hay muchas camas y toda la cosa. Está chida. Oh mira, ya se ven afuera nuestros amigos. Mira, ahí están afuera nuestros amigos, wow. Se hizo de noche. Vamos a comenzar con la aventura. Ok chicos, pues al parecer debemos de tener cuidado porque va a haber un loco que nos va a querer atrapar. Y es este mono de aquí chicos. Ok, nos cuentan que incluso desapareció a su novia. Aparte 12 personas han desaparecido en el campamento. Esto pasó en 1978. Es parte 2. Parte 2 dice. ¿Y dónde será la parte 1? Pues quién sabe, pero nosotros vamos a la parte 2. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Hay que encontrar a los 12 amigos que desaparecieron en el campamento. Ok. Ay, me espacé. Casi me da un infarto, no me lo esperaba eso. Ok, ese es el malo. Creo que ese es el malo, ¿no? Ok. Sí, sí, sí. Tenemos que buscar, no sé qué cosas, pero tenemos que buscar. Tú por allá, yo por acá. Ok, vamos a buscar algo, no sabemos qué es. Hay que separarnos. ¿Qué es esto? Ok. Ok. Luqui me está andando miedo, no te separes de mí, Luqui. Dice localiza The Mesh Hall. No sé qué es eso. ¿Qué es eso? Tú localízalo. Ah, encontré algo. ¿Qué encontraste? Pero no creo que sea esto, eh. ¿Qué encontraste? Encontré, encontré, era por la izquierda. ¿Por la izquierda? Ok, ahí voy. Sí. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ah, mira aquí, aquí voltea a tus lados y me vas a ver. Ay, 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 ya. Ahí está. Locate Mesh Hall y ahí dice, mira, Mesh Hall. Oh, ok, 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 ok. Hemos encontrado, chicos, este lugar. A ver, ¿qué es aquí? Ok, las puertas están cerradas, chicos. Tenemos que encontrar una llave en el infirmary. ¿Qué es esa cosa? Creo que lo encontré, lo encontré. ¿Lo encontraste? Era hacia atrás. Ah, era hacia atrás. Ah, ya, 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 ya lo vi. Ok, 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 ya llegamos. Ok, a ver, vamos a entrar, a ver si encontramos la llave. Mujeres primero. Ay, mujeres primero. ¿Qué es esto? La llave, la llave. Acá no hay nada. ¿Ya la encontraste? No. ¿Qué? ¿Quién está detrás? ¿Luki, qué es eso? ¿Luki? Es un monstruo. ¿Qué es eso, Luki? Ay, yo no quiero ir, Luki. Ay. ¿A dónde se fue? Aquí está la llave. ¿Aquí está la llave? ¿Y a dónde se fue? No tengo la idea. Ay, mamá, vámonos, Luki. Salte de aquí, salte de aquí, salte de aquí. ¿Esto se abre? ¿Agarraste la llave? Sí, ya la agarré. Ok. A ver, acá se abre, acá hay algo, ¿no? Ahora corre. Nada más quería ver si... ¡Hazte a un lado, Luki! Esta puerta no se abre. Ok. ¡Vámonos, córrele, Luki, córrele, córrele. ¡Qué miedo! Acá, mira, acá se ve creo que la casita. Ay, pero no puedo pasar para allá. No puedo pasar para allá. A ver, sígueme. Se me hace cosa rara que yo se fue a los caminos y tú no si tú eres la que siempre se ubica. No, es que no veo nada. Ah, ahí hay una lámpara, ahí hay una lámpara. Hay un chorro de lámpara. Pero por aquí debe estar, mira, aquí se ve la casita, ¿no? No, hombre, es por acá, sígueme. Por eso... Esa no es, esa no es. Ay, ¿por qué hacen los juegos tan oscuros? Aquí es, aquí es, ya encontré. Ok, ábrele, Luki, ábrele tú. No, 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 mujeres primero. No, ábrele tú. Ay, se cabe ahí. Ay, no, Luki, eres bien miedoso. Dale. A ver, pásale, pásale. Ay, me da miedo. Pásale, pásale, pásale. Uy. ¿Qué es esto? Dice que tiene malos sentimientos. Ok, tenemos que encontrar la marca de la bruja. ¿Cuál es la marca de la bruja? Pues él, debe tener como... Ay, no, eso no me gusta, me están espantando muy feo. Ah, la marca de la bruja. Ay, hasta... Mira. Dice que vayamos a la kitchen. Mira, ya viste los jueguitos, los juguetes. Sí, a mí, no me interesa eso. Dice que vayamos a la kitchen. Ok, que vayamos a la cocina. ¿Y dónde es? ¿Será acá en estas puertas? A ver, ¿y esta otra puerta de acá es lo mismo? In the outhouse. Dice que fuera de la casa tenemos que buscar una llave para la cocina. Fuera de la casa, una llave para la cocina. Igual le damos la vuelta hacia arriba. ¿Qué se escuchó? Escuchó que alguien cerró una puerta. Para acá no puedo ir. Hay que buscar aquí alrededor. Fuera de la casa, en el árbol. Atrás del tanque, ¿no? O tal vez tiene como que entrada otra... Otra puerta por afuera, ¿no? Pero por el otro lado no puedo ir. No se puede. ¡Luki! ¿Qué pasó? ¿Encontré algo? ¿Quién? ¿Encontré algo, Luki? Bueno, ven tú. ¿Aquí hay alguien? No, no, no. ¿Hay alguien, Luki? Ven, corre, corre, corre. Estoy viendo a alguien. ¿Dónde estás? Acá, mira, acá estoy, acá estoy. Sigue derecho, sigue derecho. ¿A qué ves? Pues es alguien, es una persona. Es la luna. No, es una persona. Eres tú, ¿no? No, yo estoy acá, Luki. Está de borroso. ¿Quién es? A ver, vamos. Hola, 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 ¿cómo estás? A lo mejor es nuestro amigo que entró primero. ¿Qué? La cara, Luki. No tiene la cara. ¿Qué onda? No, Luki le cerró. Amiga, ¿qué? ¿No está? Siempre desaparece. ¿A dónde se fue? Busca la llave de la cocina aquí. A ver. No. Ay, aquí es para hacer del baño. Ah, caray. ¿Cómo le abrimos las puertas? Le picas. Ah, se habrán ido las llaves. Ah, ¿qué está la llave? ¿Qué está la llave? Sheila. Sheila se llama. Dice ahí Sheila. Ah, se llama Sheila. ¿Se llamará Sheila? ¿No se puede agarrar eso? Yo creo que sí se llama Sheila. No, eso no se agarra. Ok, ya tengo aquí la segunda llave, Luki. ¿Qué? No, es que abrí aquí afuera. ¡Ay, me espantas! Acá no hay nada, ¿verdad? ¿Eh? Ah, no pensé que era un lago, pero es como arbustos. Sí, son arbustos. A ver, vamos a dejar esta llave ya. Vamos a abrir. Ok, a ver, vamos a abrir la cocina, chicos. Creo que era acá, ¿verdad? Sí, esa era esa. A ver, abríla ahí. ¿Pero cuál es? ¿La de la derecha o la de la izquierda? Ah, ya. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo no quiero entrar, Luki. ¿Qué hay para acá? ¿Qué es esto? Ay, no, no quiero ver, no quiero ver, no quiero ver, no quiero ver. Ah, ya sé. Tenemos que ir a donde venden, ¿cómo se llama? ¿Qué? ¿Cómo se llama? A la tienda de herramientas tenemos que ir a conseguir la cosa esa para abrir la ventilación. Ah, ok, ¿cuál ventilación? Sí, vamos a buscar la cosa esa y ahorita vemos dónde abrimos, porque quién sabe. Ok, vamos a buscar esa cosa. Eso está para acá, mira, luego a la izquierda. ¿A la izquierda? Sí. Ok, a ver, a ver, a ver. Ay, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Ay, pero yo no corro tan rápido. Ah, no, pero no podemos entrar. No podemos entrar, no, eso no es, entonces. A ver, acá hay otro pasadizo. ¿Qué es esto? Sí, vas bien. Aquí encontré otra casita, ¿eh? Ah, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí. Perfecto, muy bien. Ay, no, ¿qué es esta cosa? Ay. ¿Y aquí qué tengo que encontrar? ¿Qué es, qué es? Pues encontré el lugar de las herramientas. ¿Pero qué herramienta ocupo? Debe ser una... Esta, 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 esta es la palanca. Sí. ¿Qué pasó? Ahí está, mira, ya. Ay, Loki, atrás de ti, atrás de ti, Loki. Ay, ay, no, no, no. Ay, ¿qué es esto, Loki? Ay, no, 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 no. No, es como pesadilla. ¿Es una pesadilla? Ay, aquí atrás de mí está otro. No lo había visto, Loki. Ay, ¿cómo salgo de aquí? Ay, qué miedo. Abre la ventilación, abre. ¿Ya se fueron? Sí. No manches. Oye, ¿nos dejaron encerrados? Ah, no. Por aquí se abrió, mira. Ay, Loki, me dieron un sustote. Ya sé. ¿Dónde estás, Loki? Estoy buscando. Ay, 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 ya. Te metiste aquí, ¿verdad? Ay, no me espantes. Oye, no, aquí no hay ventilación. Entonces, ¿cuál será? ¿Cuál ventilación? ¿Qué caray? A ver, ¿esta puerta no se abre? No, esa puerta no se abre. Aquí tampoco. ¿Cuál ventilación? No, tal vez aquí no es. No, aquí definitivamente no es. A ver, entonces... O sea, ¿dónde está? Oye, ¿por qué le pusieron ahora esos candados? Y así no estaba. Así no estaba, Loki. ¿Y eso quién se lo puso? A ver, ¿se lo puedo quitar con esto? No, a ver, entiéndalo. No, creo que no. ¿Alguien está encerrado adentro? Tenemos que encontrar otra forma de ingresar. A ver, no, por acá no puedo. ¿Qué? Según yo, por allá no puedo pasar. Debe haber otro lado, por otro lado. A ver. Ay. Ay, ¿qué pasó? ¿Quién rompió algo? ¿Qué se escuchó? Alguien rompió una ventana. Ay, ay, ay. Por acá no hay nada, Loki. ¡Acá no hay una puerta! Ah, a ver. Otra llave. ¿Necesitamos otra llave? La llave está en Art & Crafts Room. Ya sabes dónde, ¿verdad? Donde no podíamos pasar. Dije yo que era la herramienta y no era. Ah, sí, 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 sí. A ver, ¿podré romper con esto aquí? Oh, sí, mira. He roto ahí, Loki. Perfecto, perfecto. Y ahora la llave. Ok, ahora... ¡Ay! Encontré la llave, encontré la llave. Ok, tengo la llave. ¿Ahora abrimos por atrás? Sí, vamos a abrir por la parte de atrás. Ok, vamos, 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 vamos. Ahí, 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 ya. Ahí, métete, ahí, métete. Tú primero, tú primero. Ahí está la puerta. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ah, no, no es. Acá está la puerta, acá está la puerta. Sí, sí, sí. Ábrele, ábrele. Listo, ya la abrí. Uy. ¡Ay, me empujas, Loki! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? Aquí estoy. Por ahí, métete, métete. ¿Por acá? Aquí abajo, mira. ¿Dónde? Oh, no, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? A ver, tú, métete. Te empujo. Ay, no, no pasa nada. ¿No pasa nada? No, no, sí, ya me fui. ¿Te fuiste, Loki? Ahí voy por ti, Loki. Loki. No, yo no me voy. Estoy en una cueva. ¿En una cueva? Ahí está, llegaste. ¿Escapamos, ya escapamos? Dice, los rumores eran realidad. Ok, vamos a buscar a Sara. Ah, ella estaba debajo de un árbol, ¿no? No sé, no tengo ni idea. Creo que sí. Yo no conozco. ¡Ay! 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 ¡Córrele ya! ¡Ay! ¿Quién era eso? ¿Sería Sara? Ah, es un laberinto. No, no, no. A ver. Todo derecho hasta que topemos. Topamos y a la izquierda. Ok. Derecho, a la derecha, topamos y a la izquierda. Sí. Ok. ¿Estás preparado, Loki? No. Aquí era por este lado. Derecho, derecho, derecho. Derecho, derecho hasta que tope. A la derecha. A la derecha. Topamos. Ok. A mí también. Es una mentira. Entonces, o tenemos que rodearlo. A la izquierda. Nos rodeamos. Ok. Ya está. Pórele. Ahí la vi pasar. La vi pasar. No, por el otro lado. Por acá. Sí, 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 sí. Rápido, rápido. Ay. ¿Luki? A la izquierda. Espérame, Loki. No siento, ya me fui. Ya me fui. Espérame, Loki. Ah, me voy a atrapar. ¿Te voy a atrapar? ¿La viste? Ya vi la salida. Ay, ya. Ya, 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 ya. Espero que no nos pidieran la llave. No, ¿en serio? Esto no es la salida. Ay, no, me volví a atrapar. No, ¿qué me volví a atrapar? Ya vi. ¿Ya viste la salida? No, que había la buena. La veo pasar. Ahí va. La veo, la veo, la veo. A ver, entonces. Ve por ese lado. Tal vez necesitamos eso primero. A ver, para la izquierda topo. Rodeo todo, o sea, todo, todo, todo para la izquierda, ok. A ver si no me equivoco. Estoy bastante perdido, no sé dónde ando, eh. Para la izquierda. Para la derecha. Voy rodeando este muro. Salí, salí. ¿Por dónde saliste? Ah, no, salí al inicio. ¿Saliste al inicio? A ver. ¡Encontré la mano! ¡Encontré una mano, Luqui! ¡Encontré una mano! Ah, bueno, dale, dale. Y acá hay una puerta roja. Ah, bueno, vete por ahí. ¡Ah! ¿Qué? Me espantó. Ah, no, no es puerta, Luqui. ¿O qué es esto? ¿Y ahora qué hago? ¿Me voy para la salida? Sí, la salida, la salida. Si quieres, yo distraigo a la mona. Pero no recuerdo cómo era la salida, Luqui. Ahí te veo, ahí te veo. Aquí estoy. Vete a la mano, vete para allá. ¿Para dónde? Bueno, regresa conmigo. Estoy intentando buscar la salida, a ver si con esta mano puedo abrir. Pues sí, pero para allá no ir, para allá está la mona. Ay, escucho sus pasos, Luqui. Escucho sus pasos. Igual la puedo. A ver. Estoy perdida, Luqui. Ah, aquí está la mona. Me atrapó a mí. Tú corre para atrás. Ah, encontré la puerta. Sí, la pude abrir. La pude abrir. Perfecto, perfecto. La pude abrir. Ay. Vete de ahí, vete de ahí. Y ahora no sé para dónde tengo que ir. ¿Qué? ¿Ya? No, se acabó. Escapé. Sí, yo también. ¡Oh! Lo hemos logrado, chicos. Mi corazón está latiendo a mil por hora. Pero, ¿dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿Sobre esto una salida? No, no me digas que seguimos aquí atrapados. Emblema concedido. ¿Y ahora por dónde salimos? Ya, ya nada más tenemos que disfrutar el paisaje. ¿Cuál paisaje? Es pura piedra, Luqui. Descubrimos algo que no debimos haber descubierto, dice. Tenemos que continuar avanzando. No, tenemos que esperar, yo creo, la tercera parte. Oye, pero todavía nos falta la primera parte porque este era el capítulo 2. ¿Cuál está toda la primera? ¿Dónde estaba el primer capítulo que no lo vi? Pues bueno, chicos, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Si les ha gustado, no olviden dejarnos muchísimos likes. No olviden suscribirse, si es que no forman parte de esta familia. Compártan este video con todos sus amigos. Y ya lo saben que nos vemos en otro videíto. Bye. Bye.